¿Qué onda amigos? Aquí les traigo la tercera cuerda de la canción de Paloma Habanera Con la banda M.M. la canción está en el tono de Si bemol Llevamos Si bemol y Mi bemol Y así comenzamos con la tercera cuerda Empezamos de Re Re, Fa, Si, Si, Re, Fa, Si, Si, Si Así comenzamos la tercera cuerda Bueno ahora vamos con los adornos que hacemos Donde va la parte de trompetas que serían así Bueno ahí en esa parte con el primer adorno empezamos de Fa Fa, Sol, Si, Do, Si, Si Ahí en esa nota larga nos quedamos en Fa Fa Fa, Sol, La, Dos, Si, Fa Estas serían las notas ahí Ahora vamos con la siguiente parte Ahí en esa parte empezamos de Si Si, Re, Si, Re, Re, Si, Re, Si, Do, 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 La, Do, La, Do, Do, La, Si, Do, Re, Re, Si, Re, Si, Re, Si, Do, Do, La, Do, La, Do, Do, La, Si, Do, Re Se cierran las notas ahí y seguimos con la siguiente parte Ahí en esos adornos el primero empezamos de Fa Fa, La, Si, Si, Do, inventemos un Si natural Fa, La, Si, Si, Do, La, Si, Si, Do, Do, Re Fa, La, Si, Si, Do, La, Si, Do, 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 Eso es el senido La, Si, Do, Do, Re, Si, Re Ese sería las notas ahí en esa parte Ahora vamos con lo que es la parte de los trombones Que sería así Re, fa, si Si, re, fa, si Si, si Ahí yo la agarro del si arriba De todos modos, pues a las mismas notas Arriba o abajo Yo aquí la voy a hacer arriba, pero como ustedes gusten Arriba o abajo Bueno amigos, ahí en esa parte La notación Si, si Fa, sol, si Si, do, re Si, do, si, la La, mi Fa, re, mi Fa, re, mi Do, re, do, si La, sol, fa Si, si Fa, sol, si Si, do, re, si, do Si, la La, mi, si, do, si, do, si, do, si Do, re, si, do, si, do, so, re Pasó la si si do La si si do do re Si re Eso es como terminamos la canción Y pues es todo lo que hacemos Espero y les guste el tutorial Y les sirva Pues muchas gracias por ver los videos Saludos